Bueno amigos comenzamos con un nuevo video para acá con Paolita Hola, pues el día de hoy venimos acá a visitar a Raúl A la abuelita Raúl y a Hélder Y a Hélder, ¿y la abuela como se llama? No se me queda el nombre, no se me queda el nombre Buenas, nos dejan pasar, podemos entrar Gracias, ¿cómo está abuelo? Bien, gracias ¿Bien, bien o bien qué? Bien, bien, bien bien va ¿Qué tal les ha ido? Pues por ahí va, que a veces le viene a uno dolorcito de alguna parte de su cuerpo Algo, algo ¿Qué tal le ha seguido la abuela? El dolor de las piernas, dice que no se alquita porque tiene dolor Tiene bastante dolor de las piernas Las piernas son las que le duelen ¿Dónde está ahorita el abuelo? ¿Podemos pasar? Pasen Pasen Paso, paso Buenas, buenas ¿Puedo pasar? Pásale adelante Yo, ¿por qué me dice que no? ¿Cómo va a ser que no? ¿Dónde está abuelo? Aquí, esperando Ahí viene amanezcando ¿Qué tal ha seguido abuelo? Yo ya, como estaba bastante bien, me estaba molestando parte de aquí Sí, como si fuera artritis, algo así, digamos yo Eso es lo que me molesta más Sí Gracias ¿Y él de verdad? Ahí está Él está acostado Buenas tardes Buenas tardes Soy la muchachona ¿Y el hermano ahí sabía? Eh, no pudo venir hoy Ah, ¿es que tal? Salió a hacer un mandado Ah, yo pensé que esperando los pan ahí No, no se abandonó Él nos dejó solitos Ah, ¿es que como se desenvuelen ustedes? Ya Listo, vas a andar chequeando Sí Pues solo esta parte de aquí donde me molesta ¿No? 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 Pues sí Aquí me duele ¿Solo esa parte le duele? Sí Sí, ustedes se vienen a dormir Anda, ahí ya Ya pido las 5 inyecciones Toda la reacción Que 5 inyecciones que pusieron Ya se acabó el medicamento que le dejaron Ya Una más allá Esa pierna Poquito ya De día Pero ¿Y qué tal la sintió el medicamento que le dejaron? Ah, bastante bien Tiene ese defecto Bastante bien Sí Incluso pues Me usó antiótico Sí Después me mandó Pasé un doctor vino aquí Puse un suero vitaminado también Ah, sí Sí, con un estado Así vamos A mi ya Sí Sí Abuele, ¿qué es lo que le hacía falta hacerse? Exámenes No tenía que comprar medicamentos El examen que me quedó pendiente era del Del medio Siático y lo que es la Próstata Estaba pendiente Porque desde un lejero hermano Ahí a la autora le dijo que Si me iba a hacer un trastornido Así como saliera el examen Y como ya no es puro Porque es lo que manda ¿Verdad? Ajá Sí Sí No, no Tendiente de saber que le dios mucho ¿El trastornido era completo o de qué? ¿El trastornido completo? Sí, parece que sí le dijo a hermano Ahí es la autora Porque ahora no hay necesidad de eso No le dijo Pero vamos a hacer un examen Le dijo Como yo estaba lejos Muchos días Le dije Sí Le capte bien Pero si iba a hacer un trastornido Le dijo Si pudiera hacer Se le hace Le dijo Lo que quedó pendiente Fue el nervio Siático Pero no Me dieron adicciones Para dolor Lo único que me ha quedado Es el horario Sí Y ese lo harán ahí también En San José ¿Cuál? El examen del nervio ¿Qué? Nervio asiático Sí Yo creo que ese lo mandan Para el SEMS También Ajá Sí Yo creo que no lo hacen ahí En San José Lo mandan a uno Para te quisear Que lo llevan al SEMS Ajá ¿Cuándo? Ajá Y el Pero ese allá Esos exámenes Ese Valen de mil Que sales para arriba ¿Y es? Sí ¿Los dos? Con descuento Porque ahora si no le hacen El descuento a uno Vale de mil 500 en adelante Ah ya Con descuento ¿Cuál es dos juntos O solo uno Un examen? No sale el del nervio El del nervio asiático El del nervio Ajá Esa cosa Porque ahora el otro No, el otro es barato Ajá Como 300 ¿Completo quiero o qué? Solo de la próstata Completo dice Ah, completo Vale 450 Ajá La próstata Ajá Ahora el nervio asiático Si yo vuelvo va Porque Acabal lleva Al medicamento Se llama en el hueso ¿Verdad? El asiático Ajá Porque es lo que molesta mas Si Pues desde antes Era que me dolía Esta pierna Le dije a usted Va Si Después se me pasó Aquí Oye se cambió de lugar Si me pasó Para todas las dos Se me molestan mas Pero me dolió Lo malo es que Eh Ustedes han visto Una persona que Estaba Uy Ah Estaba Si Si Pero no No De suerte no pasa Ah pues si Ustedes han visto Las personas que Hacen la mano así Ajá Que así me quiera A veces Que así me hace A veces Y cuando En la noche Me da Un dolor Por el frío Como Colchas Hay un poncho ahí Me caloriza todo Me lo voy a quitar otra vez Pero Es el grado de frío Es el calor Hay que probar ¿Verdad? Porque Cualquier medicamento Cualquier Infrigencia Es buena Al ayuda A la cirugía médica También Poner estas partes También Si Pero ya es lo que me está molestando Más Es esto Y entonces Te das piernas Ajá Y tu trabajo Porque me molestamos Como examinando los pulmones O riñones Y el corazón O sea hay de eso No estoy falleciendo No Esto es solo esto Pero la que le molestan más Es esta Es esta Después de que era la izquierda Ajá Esa De por si Perdón De por si esta si Se me agudaba Cuando me olía esta Se me agudaba Pues con esta no puedo Ponganle que Quiero poner este pie Aquí Para empujarme Para levantarme Si Me agudaba Si No puedo ¿Para que me obligas? Esta la más buena miraba yo y la que más me agarró. La que más me agarró. ¿Qué cosa va? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ah, está bien que me dio. Pues sí. ¿Ya nos extrañaban que no nos habíamos venido a ver? Sí. Se cuidaban de aquí. ¿Dónde andaban? Sí, ya se anda solo. ¿No anda acompañado hermano? No, anda solo. Ahora nosotros sí, andamos juntos grabando. ¿Cómo se llama el programa que tiene él? Guanapín. ¿Tú? ¿Guanapín? Sí. No lo ha conseguido todavía. ¿No? ¿Guanapín? Sí, guanapín. No vaya. Bueno, suena bonito porque guanapín, guana. Que para mí puede ser guanapín, ¿no? ¿Chapín? ¿Chapín? Sí, así es. ¿Qué guanapín? ¿Bonísimo? Sí, como el salvadoreño. Ajá. Él conjugó las palabras. Ajá. ¿Cómo le llaman los...? ¿No saber qué ibas a decir? No, sí, es que tiene... Está bonito el nombre que le puso él ahí, Guanapín. Ajá. ¿Sí? Que... Que... Que se movilizó el hermano fin. Te han ido a otro lugar, señor. ¿Grabas? Ajá. ¿No había otras cosas? Sí, aquí es que grabamos de varias. Ah. Grabamos de palo blanco, de aquí. De las pampas. De las trochas. Ah, guay. El rasgo. Sí. ¿Motas áreas? Sí. Ah, guay. Aquí el paraíso. Aquí es el limpo. Sí, aquí es el limpo. Más adelante es el paraíso, también allá en el paraíso. La flecha roja. En la calle, ¿cómo se nota? ¿Acá, qué edad? ¿Cuándo vive el abuelo candelado? ¿Cuándo vive el abuelo candelado? Ah, ya en el charro. Ah, sí, en el charro. En el charro. Sí, hemos ido a varios lugares. Y hemos ido hasta Santa Bárbara, a sus chiqueteques también. Han llegado allá, ¿no? Ajá, íbamos antes, ahorita no. En las motos. Ajá, en las motos. Además, iba a grabar la capitán, también. Ah, sí, en la capitán sí no he ido yo con usted. Son Brandon y Zayas han ido. Sí, sí. Ya a Santa Bárbara, así ya. Ahí sí fue ella. Ya iba yo con la otra muchacha que estaba trabajando con nosotros. Sí, hemos ido a varios lugares. Ah, bueno. Ajá. En Tikisate también, pero pasos, no sé, alguna cosa que vayamos a... Tikisate solo a comprar más que todo. ¿Vamos o llevar cuando llevamos al CEMS? ¡Gracias! Sí. Sí, pero sí sintió que le cayó bien el medicamento. Sí, ya más. Sí. ¿Y qué puede estar malo, güey? Sí. Lo mismo, dolió. Sí, ya más. Por razón no está aquí afuera. Sí, con nada más que yo, que le rincuente. Es de la vara esa, güey. Porque con esto, en día, con el 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 día. Me trae un poco de agua con sal. Me tomé un poco de agua con limón y sal. Ah, ese es bueno también. Pero rico también. A mí me cae mejor la solana. Debería probar solo el agua con sal. O dos solanas. Sí. No diré traer agua del mar. Me dio dos días de fiebre, frío y de eso me quedó... Sí, pues, se le alborotó la fiebre, entonces le quedó el mal de orin. El viernes, ¿y arroja? Viernes. El viernes, ¿y arroja? El viernes, sábado, domingo, con diez de luz. Ah, la arroja. Jaba. Mira, la temperatura es esa ya. Sí, es bien. Estaba de un poncho ahí, va. Pero estaba con alcohol, con víctimas. Mira, fin, gracias a Dios. Se tuvo una neurobiología en su etario. Y después le compré unas pastillas porque se quita la fiebre. Y después le quedó la infección. Ajá. Y nadie, muchos calores que hay. Y es que no tomó cosas calientes, pero se dio peor. Pero la adolescencia, el negrosurismo no caliente. Para activizar la piel que tenía. Dos días, el domingo, pasó así con fiebre. Domingo. Este es el viernes en la noche. Ah, la verdad. El viernes, el sábado. Bueno, bueno, pues, Matiota, dijiste que le vengo a entregar una ayuda. A ver, me queda viendo que la boca. Paulita, déjame el favor. Ahí, de entregarla. El lulito me lo da. Una ayuda. Mira, me quitaron el lulito. Pégale ahí. 100 dólares la cantidad de 700. 158. Aquí está mi moneda. Vale. Uy, qué mierda. ¿Qué te mandó? ¿No? ¿Qué te mandó? No, esa viene de parte de El y el ángel. Ah, de el ángel. De El y 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 el ángel de la guardia. Ahí es para que... 200, 300, 400, 500. 500, 600, 700, 50, 55, 56, 57, 57. Ahí, esa es parte de El y el ángel. Y para que el abuelo se haga el examen que tiene que hacer. Ah, bueno. Y pues, no sé si tiene algo que decir ahí. Pues, llamo gracias a Dios, ¿verdad? Él va por esta ayudita que nos mandó. Él y el ángel. Ajá, este ángel de ahí va para que se haga mi esposo el examen que se va a hacer. Y lo vamos a llevar a hacer ese examen para hacer lo que él tiene. Miren, ese examen del ultrasonido es en ayunas. Ajá, sí, en ayunas. A ver, yo estoy pensando ahorita, a mí en la mente. Como es algo escaso de recursos da. Es mejor, lo más cómodo el ángel. Pero eso es lo que dice que es más caro. El ultrasonido va por el más barato. El ultrasonido, sí. Ah, es más barato. Sí. O averigüe. Sí, averigüe. Lo que pasa es que hay veces que están caros y hay veces que no. Entonces, usted averigüe cuánto. O nosotros le vamos a averiguar mañana tempranito. Sí. Ajá, como a nosotros se nos hace más fácil, nos queda más cerca ya. Sí, pues, usted demoriza más fácil. Ajá, y, ajá, entonces, hay que le pedir una llamada hablando. Yo tengo el número de él, le podemos pasar ahorita de una vez. ¿Está muy bien? Sí, el número de aquí. ¿Cuál examen es el que le precisa? Sí, nosotros ahorita que le llamamos para la nueva. ¿Cuál examen es el que le precisa? Sí, pues, a mí me precisan los dos porque me arde mucho la vida. ¿Pero que sea más barato? Ajá, el más barato. Sí. La puerta está. Sí. ¿Hay algo que le quiero decir a él y el ángel? Sí, estamos muy agradecidos en personas y gracias por conocernos y nos conozcan. Han tenido bien el corazón de ayudarnos, de un aporte bastante económico, una gran ayuda por nosotros. Imagínese usted que a estas alturas, como está el tiempo hoy, ¿verdad? A veces no hay trabajo y no hay negocios, cuesta un poco la vida. A pesar de eso han hecho un esfuerzo bastante y amor para la de nosotros ya, a mi edad, pues. Sí. Y Dios, Señor, siga bendiciendo y siga guardando su vida y su familia. Yo gracias a ustedes también que han venido, ha venido bien venir aquí a aportar. También a Isaías, que es ese varón, que sin conocerlo. No sabía que andaba en estos... ¿En esos trabajos? Sí, en el trabajo, pues, sí. Y deseo a ustedes que sean adelante, no se desmayen, no lo hacen solos. Sí. ¿Ves que es una persona? Sí. Sí. ¿Angel va? ¿Angel va? Sí. Bueno, se los doy. Muchas gracias a él y el ángel. Pues, con eso llegamos al final del video y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.